Nuestra organización sindical se encuentra adelantando jornadas de protesta desde hace más de 5 días en todo el segmento de transporte hidrocarburos a nivel nacional, en 54 estaciones. Nuestros compañeros y compañeras resisten, protestan, tienen el control de la producción. Eso sí, no hemos trascendido 11 de actividades, solamente son jornadas de protesta pacífica. Reclamamos básicamente dos cosas. Uno, que se derogue el decreto 8.11, que habilita al gobierno nacional o se auto habilita, porque el gobierno es el que pide este decreto para vender empresas estatales entre esas de Copetrol y CENIC. Y segundo, que se suspenda o que se cancele o que se desista la iniciativa de Copetrol de trasladar cerca de 400 trabajadores a la filial CENIC. Por eso nosotros como organización sindical reivindicamos, apoyamos esta jornada de protesta que hasta ahora mantiene su carácter pacífico y creemos que es la única forma de llamar la atención. Obviamente esto tiene unos impactos económicos, para eso es la protesta. Para llamar la atención, para incomodar, para sacar de la normalidad las relaciones laborales. Sin embargo, estamos dispuestos a dialogar, conversamos el día de ayer, lunes festivo, hoy volvemos a reunirnos con el Copetrol y estamos poniendo toda nuestra propuesta y nuestra voluntad sobre la mesa.